Te sientes bien, a un paso de la luna Confías y te digo que no es una locura Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Desde Málaga pa'l mundo Miro al cielo y veo que una estrella cae Aún no hay tiempo para un último baile Deja un lado la timidez si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mar Te sientes bien, a un paso de la luna Confías y te digo que no es una locura Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente, mi vestido Me siente y yo me pierdo completamente Ahora contigo a solas Que aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh De invierno a primavera Entera, oh Pa' qué busco si te encontré Un amor nuevo para qué Tú lo sabes y yo lo sé Si me quedo tú quedarte conmigo Que aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Qué tonto fue el día en que nos separamos Que aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Qué tonto fue el día en que se fue No Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir a invitarte a desayunar Esta noche bailarme en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Tú te sientes bien A un paso de la luna Confía si te digo Que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada dobla mi mente Mi vestido resciende Y yo me pierdo completamente Ahora contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh De invierno a primavera Entera, oh El sueño que está cerca, tan cerca, oh Porque yo estoy pensando Vente otra vez Luna llena Adiós, buenas noches ¿Y qué nos importa? Que piense la gente Y aunque miran O sea, es indiferente Da igual lo que opinen O puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada dobla mi mente Mi vestido resciende Y yo me pierdo completamente Ahora contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh De invierno a primavera Entera, oh El sueño que está cerca, tan cerca, oh Porque yo estoy pensando Vente otra vez Vente otra vez El sueño que está cerca, tan cerca, oh En mí me pierdo